¡Cántate, Señor! Bendito sea mi Dios por toda la eternidad Bendito sea mi Dios por toda la eternidad Por toda la eternidad Bendito sea mi Dios 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 por toda la eternidad En la parte celestial, en los valores de Dios, en la parte celestial. En la parte celestial, en los valores de Dios, en la parte celestial, en la parte celestial. En la parte celestial, en los valores de Dios, en la parte celestial. En la parte celestial, en los valores de Dios, en la parte celestial, en los valores de Dios, en la parte celestial. En la parte celestial, en los valores de Dios, en la parte celestial. En la parte celestial, en los valores de Dios, en la parte celestial. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Al nombre de Cristo le damos! ¡Al nombre de Cristo le damos! ¡Porque Él vive para siempre! ¡Aleluya! 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 ¡ No puedo negarlo, a Cristo mi salvador, no puedo negarlo, a Cristo mi salvador, porque ella me ha perdonado, porque ella me ha faltado, yo la voy a negar. Porque ella me ha perdonado, porque ella me ha salvado, yo la voy a negar, yo no la puedo negar, yo no la puedo negar. He visto sus maravillas, he visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto sus maravillas, he visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto sus maravillas, he visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto sus maravillas, he visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto sus maravillas, he visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto sus maravillas, he visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto sus maravillas, he visto su grande milagro, yo no la voy a negar. He visto su grande milagro, yo no la voy a negar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!